Música Lleva amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días entero Abriendo botellas me viene el recuerdo Que aunque tengo todo, no es el que más quiero Mi carnal el Willy te fuiste primero Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Ronceaba tu caja con una bucana Un cuerpo sin vida, rápido se enfriaba Semblaba de rabia al ver que te alejaba Música El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda empacaba mandado A que limpia vidrio no vale un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chambiando Música Chapa en el más fino, la bala y bucana La música en vivo y dos que tres damas Música Una superona traigo bien fajada Son once chinitos que cuidan mi espalda La envidia no duerme, recuerden plebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden mi super no falla Música El negocio es firme y sigue pa' adelante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carnal el pino no quiso cantarle Mi gallo más fino se portó a lo grande Música 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 Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Sabría que algunos son falsos de la noche a la mañana Música